Que todo aquel que viva aquí le vaya bien, señala y ofrece Mauricio Curi González en su toma de protesta como gobernador de Querétaro. A continuación, la información. Confirmó lo que dijo a Magazine TV Querétaro. Se ejecutará un programa de obras con una inversión de 1.066 millones de pesos en más de 130 obras. Se pondrá en marcha una obra cada día en los primeros 100 días de esta administración. Destacó, en mi gobierno no habrá espacio para la ineptitud ni la corrupción. En mi gobierno no habrá espacio para la ineptitud, ni mucho menos para la corrupción. Ambas defraban la confianza pública y socavan el prestigio de todo nuestro Estado. Las dos, las dos dañan. Pide de manera inaplazable a los funcionarios de primer nivel presenten sus 5 de 5, es decir, sus declaraciones patrimoniales de interés, fiscal, antecedentes no penales y un examen antidoping. Reiteró que en seis años seremos el Estado con menos pobreza del país. Que se escuche, en seis años seremos el Estado con menor pobreza del país. Por supuesto, a ese Querétaro, al Querétaro más humilde, le digo, haremos todo lo que esté en nuestras manos para ayudarlos a superar su condición. Que por favor confíen en nosotros. Al iniciar su toma de protesta, anunció que suspenderá su agenda enfocada en asistir a las tomas de protestas de los municipios, para visitar los municipios de Tequisquiapan y San Juan del Río, afectados por las lluvias. Al tomarles protesta a los integrantes de su gabinete, los instó a cumplir el decálogo en servicio y beneficio para las y los queretanos. Reiteró, la honradez no es una virtud, es una obligación. Al rendir protesta como presidente municipal reelecto para el periodo constitucional 2021-2024, Enrique Vega Carriles, afirmó que continuará con su política transformadora, cumpliendo compromisos asumidos con el pueblo del Marqués y actuando con los principios fundamentales de su administración. Honestidad, franqueza, equidad y profesionalismo, para brindar así resultados inmediatos. Algo diferente, algo seguro, algo muy sabroso, Suite 18 del Hotel Impala. Terraza, cantina, botanera sabrosísima, en el Hotel Impala, sin problema de estacionamiento, entrando por corregidora al subterráneo. Ven a disfrutar, estupendas botanas, en el mejor lugar, con el mejor ambiente. Suite 18, lo nuevo, lo mejor, diferente a 3DT a probar, Suite 18, Hotel Impala. Consulta la información al momento en nuestro portal andresesteves.mx y nuestras redes sociales Magazine TV Querétaro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!